Hola ladies, bienvenidos al... Hola ladies, bienvenidos al canal. Bueno, deciros que en el vídeo de hoy traigo unos productos de maquillaje que he acabado y me gustaría comentaros si me han ido bien o no. Que agarra ver el vídeo. Bueno, en primer lugar voy a comenzar por estos polvos compactos de Essence, que mirad como están, están hechos polvitos. Deciros que me gustaban mucho por su alta cobertura y matificaban muy muy bien. Además son bajo coste, o sea, valen unos rondos los 4€, 4€ y medio. Son los All About Matte de Essence. También están en polvo suelto. Y estos deciros que me han ido muy bien, pero ahora como tengo más pues no repetiré. Pero si queréis unos polvos translúcidos, estos van muy bien y valen muy poquito. Bueno, voy a sacar aquí cosméticas chino-rits porque es de lo que más tengo y lo que más se me ha puesto malo. Y bueno, son estos labiales tipo gloss que no está ni el producto. Deciros que huelen sumamente mal, o sea, huelen a petróleo. Aquí lo puede comprobar el cámara. Pero huele, huele. Huele fatal. Y ya pues hay que tirarlo. Yo no recomiendo algunas cosas de los chinos, ¿vale? Bueno, aquí sigo con más glosses tipo chinos y no tampoco. Además es que son súper pegajosos. Este sin embargo huele muy bien. Huele como a chuchería intensa. No sé. Pero aún así ya se ha puesto malo del tiempo y es que no lo he utilizado. Porque al ser tipo gloss ya sabéis que se me pega el pelo al labio y es que me da mucho asquito. Y esto también me está dando mucho asquito. Lo voy a asociar. Pero es que es súper pegajoso y puf, que no, que no. Esto es la basura. Otro labial que sale por aquí es otro chino de por ahí. Que este no huele a nada, pero ya pues se va. Era un tono muy bonito, pero es que es muy poco pigmentado. Entonces ya pues no me interesa. O sea, ya es cuando descubres buenas marcas y pues dejas de lado la cosmética más baratilla, ¿no? Por así decirlo. Otra bazofia que saco por aquí es el Salvation Velvet de Makeup Revolution. Que en un principio, pues yo decía, Dios, están chulísimos. Me vi suasen, me vi tutoriales con estos labiales y es que me gustaba mucho. Pero resulta que están guay en según qué tono y en según qué colores. Porque este, que es un naranja coral, es asqueroso. Truño, no sé. Lo peor, lo peor. Esto es pintura para el labio. El color es muy bonito, pero es que no acaba de secarse y parece un payaso. O sea, es que este color no favorece nada al labio. No me gustó nada. Y bueno, pues es una pérdida aquí de dinero, en verdad. Que valen 3,5 euros o 4, según. Y este sí es belter y es laker, pero no se seca en el labio. Una bazofia. Este color que no lo pone. No pone el color. Aquí pone, keep flying for you. Pues este no lo recomiendo. No me ha gustado nada. Otra cosa que saco por aquí es el delineador de ojos de Maybelline. A ver. Pros y contras sobre este delineador. Un trazo bastante fácil, porque es en bolígrafo. Es así, con esta puntita. Así. Pero deciros que se seca súper rápido. O sea, que me ha durado 2 meses, 3 meses lo máximo. O sea, y la punta, pues no, no, no. No me ha gustado. Esto no lo recomiendo. Por eso, porque vale sobre los 9 euros. Lo compré ya, en verdad, que hace tiempo. Y estaba ahí dándole oportunidad, poniéndolo boca abajo, revivándolo. Y nada, nada. Este es el Master Precise, que tiene todo lleno de porquería. De Maybelline. Y lo pone por aquí, que está muy percurrido. Que no. Que esto, una vasofia, ya no lo compréis. No lo recomiendo. A ver, de Maybelline, otras dos cositas. Bueno, los labiales de Maybelline fijos 24 horas. Me encantan, me encantan. Son puro amor. Cómo quedan, cómo dejan el labio. Y lo que duran. Aguantan muchísimo, muchísimo. Yo lo utilizo para la orquesta cuando canto. Y me gusta porque transfiere, pero no se me va poniendo la barbilla roja. O sea, es que eso es un mundo que te queda ahí poco payaso. Pero bueno, esto deciros que con esto no me pasa. Pero es que, ya veis, es que no puedo ni saciarlo de los secos que los tengo. Este es en rojo, que siempre cuando se me acaba tengo uno. Y este era moradito, rosita, que también está súper seco y lo he utilizado muchísimo. Y geniales. Estos van genial, los recomiendo. Rondan su precio sobre los 8 euros y van muy bien. Otra cosita que saco por aquí es una paleta de sombra. Valía en un euro en Primor y las tengo así. Me ha encantado este producto por su comodidad para llevarlo en el neceser. Por sus tonalidades, la paletita es súper pequeñita. Como veis, el blanco no lo he utilizado para nada. Y tal vez el marroncito ese. Pero lo que es, la pigmentación es de muy buena calidad. A pocos los puedo enseñar. Me lo compré en Primor y es que fue de un euro. Y es verdad que son un poco polvorientas. Eso sí, no os voy a mentir. Pero son fantásticas. Respecto a mi opinión, a mí me han ido genial. Y las recomiendo. Y si las encontráis, pues la marca es Claudia Robelli. Se llama la marca. Y me ha gustado mucho. A ver, ¿qué más? Otra cosa que saco por aquí son dos labiales brillo de color y brillo nice and chic. Que estos los venden en Deli Plus. Y son unos rotuladores que en su momento me hicieron mucha gracia por el formato. Es decir, me estoy pintando con un rotulador y huelen fantásticamente bien. Huelen un poco a alcohol. Eso sí, huelen a alcohol. Alcohol con fresa. No bebo, gracias. Y no. Estos me los regalaron y no me han gustado mucho. Y fijaros, o sea, hola roto. Roto. Que sí, que tiene mucho tiempo, también lo tengo que decir. Pero es que... No, el trazo era horrible. No se quedaba el labio pigmentado. Se quedaba con una especie de brillo y no. Esto no lo recomiendo. O sea, que si siguen estando... No sé si estarán. Si siguen estando, pues hasta va a dar caca de la buena. O sea, no lo compré. Y voy a tirar otro dos gloss. Este es de Bourjois, por eso. Nude Candy. Y este es de una marca que me han regalado. Que me lo regaló mi hermana en su momento. Pero es que no lo utilizo. Y entonces se ponen malo. Los componentes están como desechos en el bote. No sé. Que sigue siendo un gloss que no lo... Y no me gusta. O sea, es que no me gusta el gloss. Yo, por favor, si alguien me ve, no me regalé el gloss. A mí cosas mate mate, que son muy bonitas. Se adhieren muy bien al labio. Son súper cómodos de llevar. Y me gusta mucho más el acabado. Veis, este es que está hasta malo. El gupillón está amarillo. Y la verdad es que para el tiempo que tiene, huele como a melocotón rancio. Podrido. Caca. O sea, no, no, no. Otra sombra que voy a desechar es esta de Belly Plus. Que ya no estará. Y es este plata raro. Pero es que está tan incrustado que no pigmenta. O sea, esto también fue un regalo. Con lo cual, pues, fuera. Y por último, os voy a enseñar un labial. Que es de otra cosa chino real. Pero el tono es precioso. Es un nude muy de moda, muy en tendencia. Pero es cremoso. Existe. Y se va súper rápido. Y huele muy mal. Huele a huele y ya podría. No sé. No sé. O sea, no me ha gustado nada. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, espero que os hayáis reído con estos poti consejos del canal Lady Pink. Tengo Instagram que es Lady Pink Bea. Os espero por allí a todas. Porque me gustaría, pues, cotillear también vuestros Instagram. Y saber un poquito más de vosotras. De quién me seguís y de quién no. Y bueno. Desearos muy buen día. Que os hayan gustado los productos. Que me comentéis si a vosotras han ido bien o mal. Aquí abajo. Y suscribiros si os ha gustado. Deditos arriba. Y nos vemos muy pronto. Pero que muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.